Hola, qué tal y muy buenas tardes. Bienvenidos al Flash Informativo a través de nuestra nueva página de noticias La Lupa Araucana. Hoy es 3 de agosto del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y entrando en el desarrollo de las principales noticias en el departamento de Arauca, la Policía Nacional anunció que existe una bolsa de 200 millones de pesos para ofrecer de recompensa para las personas que suministren cualquier tipo de información en esta región del país. La Policía Nacional en el departamento de Arauca dio a conocer que existe una bolsa de 200 millones de pesos para recompensas para las personas que suministren información y se den con la captura de los delincuentes guerrilleros y que también evite algún atentado terrorista. Esto es muy importante para todos los ciudadanos, les decimos que por parte del gobierno departamental tenemos 200 millones de pesos disponibles para pagos de información. Dependiendo la calidad y el resultado de la información, repito, hasta 200 millones de pesos por información que nos conduzca a resultados importantes, principalmente en términos de micotráfico, por supuesto en captura de delincuentes reconocidos y de cabecillas que están en los diferentes eslabones de la cadena criminal aquí en el departamento de Arauca, pero también por delitos de seguridad ciudadana, repito, tenemos esa cifra y cualquier información estamos dispuestos y tenemos el presupuesto para pagarlo. El comandante del departamento de policía de Arauca encargado, Luis Fernando Atuesta, dijo que se puede comunicar con la policía y allí tendrán absoluta reserva. Se pueden comunicar con la policía nacional a través del 123 o directamente con mi celular si quieren hacerlo sin ningún problema, a mi teléfono celular lo pueden hacer y allí digamos absoluta reserva y absoluta tranquilidad para poder darle información y poder trabajar y llevar a buen término la información que nos den. El alto oficial señaló que la comunidad araucana está solicitando más presencia policial en las diferentes calles de la ciudad. Así es, hemos entrado a mirar y a escuchar, hacer un contexto situacional real de lo que está pasando en Arauca y lo que vemos es que el ciudadano pide que haya mayor presencia de policía en determinados sectores, en los parques principalmente, en los sectores donde un domingo la gente quiere ir con su familia a compartir, a compartir una cena y digamos hay presencia de personas que van en términos de indigencia, de habitante de calle, en condición de calle, personas que camufladas en ventas de caramelos y de dulces lo que hacen es vender otras cosas, entonces estamos trabajando muy fuerte para presencia policial en estos puntos, identificación de mucha persona que deambula en la calle y que se dedica a la labor del reciclaje, en su gran mayoría lo hacen y hacen un trabajo honesto, pero muchos de ellos también lo que hacen es hurtar por ejemplo temas de las residencias, el alambre, el cobre, los mismos bombillos, entonces lo que estamos haciendo es escuchar a la gente y tratando de recuperar esos espacios públicos, el tema de la conciencia ciudadana frente al respeto a las normas de tránsito, a parquear en zonas debidas, a no ocupar el espacio público y a respetar los derechos de los demás y a ser cumplidores principalmente de los deberes. También aseguró que a finales del mes de agosto estará firmado el convenio entre la Policía de Tránsito y Carretera y el Instituto Departamental de Tránsito de Arauca. Lo que pensamos es que a final de agosto ya lo tengamos listo, digamos que la minuta ya salió para Bogotá en términos de lo que ofrece la administración municipal y las condiciones de la policía, ya está para el visto bueno y la firma del señor director de la Policía Nacional, esperamos que sea ya a final de este mes lo que nos da digamos unos días muy importantes para empezar a generar conciencia ciudadana, hacer campañas muy fuertes, educativas pero con autoridad para que el ciudadano tal vez vaya entrando en sintonía y sea consciente que cuando iniciemos con el convenio vamos a ser absolutamente exigentes y cumplidores del mismo. Los operativos se seguirán incrementando por parte de la Policía Nacional para contrarrestar a la delincuencia y a los grupos armados ilegales.